Durante muchos años se ha pensado que el Día de la Libertad de Expresión, celebrado comúnmente el 7 de junio, es un día del periodista. Y no. El Día de la Libertad de Expresión es un día para cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano que se exprese libremente lo que piensa, lo que siente. Aunque pueda estar equivocado, si el ciudadano común defiende su derecho a su libertad de expresarse, ese día es para que lo conmemore. Aquel que por miedo, que es el factor fundamental que va en contra de la libertad de expresión, no se expresa, ese no tiene nada que conmemorar. Por eso, los que conmemoramos la libertad de expresión, porque creemos firmemente que tenemos que defender nuestro derecho a expresar lo que pensamos, nosotros tenemos que ayudar a esos que por miedo no lo hacen a manifestarse libremente. Hoy es 7 de junio del 2023, Día de la Libertad de Expresión. Ayudemos a otros a que hagan a un lado ese miedo y a que puedan ser libres de expresarse. Hay muchas maneras de no ser libre, hay muchas maneras de coartar la libertad de expresión, pero la principal es el miedo. No permitamos que el gobierno, la sociedad o la familia te coarten tu libertad de expresión. Tenemos que ser libres. Y un día como hoy, precisamente, se conmemora para que tú recuerdes que tienes derecho a ser libre en tu manifestación y en tus expresiones. Soy Jonathan Estrada, presidente del Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y Chetumal TV. Y hoy no celebro la libertad de expresión. Hoy exijo que se respete la libertad de expresión. Gracias. Gracias.